bueno chicos pues aquí estamos vamos a ver el resultado del ganador del sorteo mirar aquí tengo el ratoncito y en la esquina derecha para que veáis a la hora y la fecha que lo estoy haciendo para que no nos hago ni trampa ni nada estos no como no se hacen directos pues voy a hacerlo ahora lo subo y ahí estará el agraciado así que nada voy a cogerme la url del vídeo lo ponemos aquí vale muy bien juanjo si te coge y lo copias mal a ver ahora ahora sí muy bien aquí te pones filtrar usuarios duplicados porque cada así quito los comentarios míos y tal y ahora vamos a poner el hashtag que os he dicho vale sorteo papamanitas y así los que hayan puesto el hashtag serán los que entren el sorteo como veis hay 69 vale aunque ponga a ver si aquí salen los comentarios es aunque aquí haya 99 comentarios pues entre los sí que quitamos los míos y los que nos llevan el hashtag pues estos 69 son los que cumplen el requisito así que ahora vamos a darle a comienza el sorteo y elige el ganador venga vamos a darle y el ganador es estaba bricoleando perfecto bueno pues nada que se ponga en contacto conmigo y le mandaremos el estupendo magnífico y genial atornillador que hacíamos para este sorteo así que en fin me alegro de poder hacerlo y a ver si con un poco de suerte podemos hacer más sorteos venga chicos nos vemos chao chao guau habéis visto qué pedazo vídeo hecho papamanitas bueno recordar que si os ha gustado el vídeo darle like comentar compartir y suscribiros que es gratis y mi dueño se alegrará mucho guau guau